Creer en un solo hombre es el mayor enemigo de la democracia. ¿La cuarta T es un dogma? La cuarta T no sabe lo que es. ¿Será doctrina? Es apostarle a las buenas intenciones de alguien y no apostarle a procesos, reglas, participación. Es creer en un rey y en una corte, no en nosotros, los ciudadanos. La cuarta T es la mentira. La cuarta T es un invento, es una narrativa, es una historia que nos cuenta. En fin, un gobierno ya sin narrativa de unidad. No es un gobierno, es un hombre. ¿La violencia que se asoma? Porque se le ignora mientras se erigen enemigos imaginarios. ¿Estado fallido? A ratos, a veces y en zonas importantes del país. Hay que decirlo. Un saludo para los peregoneros. Un saludo para todos los corazones. ¿Qué tal pregoneros? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para pregoneros. El día de hoy, 24 de diciembre del 2021. Nochebuena. ¡Feliz Nochebuena, mis estimados pregoneros! Así están reunidos con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Si ya están en casa preparando el pavo navideño y todos esos, pues, tanto antojitos como cenas tradicionales del día de hoy en nuestro México. Feliz Navidad, mis estimados pregoneros. Vamos con información porque Dennis Dresser sigue dando de qué hablar. Y así salía a defender al INE Dennis Dresser. Pero ahora no se esperaba esto porque los mexicanos se le fueron con todo ante sus dichos en sus redes sociales. Esto es lo que decía Dennis Dresser del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vea nada más. El presidente López Obrador dice al INE que si no alcanza el dinero, instale menos casillas que las establecidas por ley para ratificación del mandato. Exige al INE cumplir con mandato constitucional violando la constitución. El chiste se cuenta solo. Así salía a defender al INE Dennis Dresser. Y vea nada más con lo que salió. Esta es la publicación en la que le están tundiendo con todo en redes sociales. El pueblo bueno, como salen despectivamente a llamarlo. O los mexicanos, mis estimados pregoneros. Así salieron a decirle de todo a Dennis Dresser ante estos dichos. Tener mayoría no es tener razón, dice Dennis Dresser. Tener mayoría no da permiso para asaltarse la constitución o la ley. Tener mayoría no es evidencia de superioridad moral. Tener mayoría no justifica promover la erosión democracia. Tener mayoría no valida reproducir prácticas priistas. Mil planas. Esto es lo que salió a decir Dennis Dresser. Y le están tundiendo con todo en redes sociales. Vea nada más. ¿Y por qué? Porque sale a decir que hagan mil planas. Tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Como al gobierno. Como a todos los funcionarios. Y como por ejemplo a la Cámara de Diputados. Que puso esta controversia constitucional. Para pues quitarle el freno al INE. Al suspender la revocación de mandato. Y todas esas actividades. Que se estaban realizando. Al alegar que no tienen recursos. Que no tienen el presupuesto que solicitaba. Un pleito por dinero. Un pleito por lana. Por como le dicen mis estimados peroneros. Y vean nada más. Lo que le responde la ciudadanía. Vean esto. Tener un micrófono. No te hace dueña de la verdad. Tener un doctorado. No te hace mejor persona. Tener un espacio público. No te da la razón. No te da permiso para mentir. Denostar. Y mostrar tu clasismo. Tener un espacio público. Es para informar. No para lucrar. Mil planas. Le dicen a Dennis Dresser. Tómala. Así le dicen sus verdades. A esta periodista. Activista. Pues de todo es Dennis Dresser. Ya ven que hasta epidemóloga. Es todóloga Dennis Dresser. Así le contesta la ciudadanía. Vean nada más. Que bonito mis estimados pregoneros. Atentamente. También le dicen los ciudadanos. La minoría. Pobre Dennis. Siempre en el lado oscuro. Vean nada más mis estimados pregoneros. Vean. Esto es lo que le dicen. No queremos la consulta. Pues sentaría las bases para hacerlo con los próximos mandatarios. No sabemos la aplicación de la democracia. Somos del ITAM. Y aún hacemos planas. Esto es lo que le responden. A Dennis Dresser. Mis estimados pregoneros. Vean nada más. Esto también. Es lo que le han compartido. Y también salió a responder esto. El día de ayer. Para los desmemoriados. Dice Dennis Dresser. Que celebran. Y justifican los abusos. A gandalles. Atropellos. De su mayoría. Actualmente en el poder. Basta recordar. Que así se comportaba el PRI. Cuando no había contrapesos. Y así nos fue. Hoy están copiando conductas antidemocráticas. Que tanto criticaron. Vean nada más. Mis estimados pregoneros. Esto es lo que pues salió a contestar. Por el coraje que traía Dennis Dresser. Ante la tendencia que hicieron en redes sociales. Al tundirla con todo. Por salir a decir el tuit anterior. Que les acabo de leer. Esto es lo que pues no le gustó para nada. A Dennis Dresser. Y así sale a hablar de la mayoría. Que está actualmente en el poder. Y sale a denostar. Sale a remeter en contra de Morena. En contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en contra de quienes apoyan este proyecto de la cuarta transformación. Dennis Dresser. Representante y defensora de la minoría neoliberal corrupta. Nos da su teoría sobre la democracia. Para Madame Dennis Dresser. Madame Dede. La ambición de la minoría es derecho divino. La minoría conservadora es ejemplo de moral. La minoría reaccionaria tiene siempre la razón. Ahí lo tienen mis estimados peroneros. Así. Así le empezaron a dar con todo a Dennis Dresser. Vean nada más lo que dicen también los ciudadanos ante esta publicación. Dennis Dresser es muy burra y se da lujo de divulgarlo. Ábrase visto le dicen los ciudadanos. Cuando eran mayoría todo les causaba risa. Es hora de reírnos de ellos. La Suprema Corte de Justicia le acaba de corregir la plana al INE. Y está muy calladita la comentocracia mercenaria mexicana. Vean nada más. No robar, no mentir y no traicionar te da la mayoría en las urnas. El no recibir chayote no te da valor moral para seguir mintiendo. En una sociedad harta de los desplantes injuriosos de las plumas vendidas. A los medios de comunicación corruptos no más. Estaría muy bien que nos enseñara sus 100 planas de lo que implica políticamente ser una minoría. Y sus 100 planas de lo que es el desprestigio mediático. Así es. El desprestigio que estos mismos medios, estos mismos periodistas, activistas y pseudo intelectuales también. Que salen siempre a denostar al mismo pueblo. También a remeter en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que se quedan cortos estos ciudadanos al hablar de Denis Treser. Vean nada más. Pues sí, mis estimados perdoneros. Así le están dando con todo a Denis Treser en redes sociales por esta situación. Esta es la nueva oposición. Vean, Aristegui encabeza la nueva oposición. Un fresco y renovado equipo de periodistas, politólogos, criminólogos y comentaristas. Integran una fresca y renovada oposición al régimen del dictador AMLO. Como ellos le dicen. Sergio Aguayo, Denis Treser y Anabel Hernández. Vean nada más, mis estimados perdoneros. Así salen como estará la vieja guardia, le dicen los ciudadanos. Muy bueno. Pues sí, esto es lo que ya reconocen los ciudadanos que ya están más avispados. Como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Están más despiertos en cuanto a la información, en cuanto a la política. Mis estimados perdoneros, todos ustedes perdoneros y todos los que abundan en redes sociales que se interesan en todas las acciones del gobierno, en todas las medidas tomadas y que no se dejan llevar por la desinformación, por las fake news de todos estos medios chayoteros, de todos estos periodistas como Denis Treser, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y demás. Vean nada más, mis estimados perdoneros. Este es el nivel del periodismo el día de hoy en nuestros días de esta oposición. A López Obrador no le basta ser popular en las encuestas, ser cortejado por los gobernadores, ser vitoriado en el Zócalo, ser alabado por el gabinete. Quiere que confirme la alta aprobación. Por eso la revocación, ratificación, no es un ejercicio democrático, es un acto de egolatría. Vean nada más, mis estimados perdoneros, pero si el presidente Andrés Emanuel López Obrador no tuviera el apoyo que tiene más del 60-70% de aprobación de su gobierno y de gente que lo apoya, pues no estarían diciendo lo mismo y estarían apoyando con todo esta revocación o ratificación, como le quieran llamar, porque al final de cuentas va a ser una ratificación cuando se lleve a cabo esta revocación de mandato, mis estimados perdoneros, esta consulta ciudadana el próximo año. No le gusta a esta oposición que le llamen ratificación, pero al final de cuentas eso es lo que va a ser porque la gente que esté interesada va a salir a votar, va a salir a omitir su opinión y va a decir que continúe el presidente Andrés Emanuel López Obrador. Pero es como les comento, si fuera al revés no comentarían lo mismo y todo este PRI-ANRD, todos estos medios, toda esta cupola empresarial estuvieran dándole con todo a la difusión de la revocación de mandato. Pero como saben que no pueden con la popularidad, con la gran aceptación que tiene el presidente Andrés Emanuel López Obrador, pues no les conviene los resultados que van a ver en esta consulta ciudadana que el INE no quiere organizar. Por eso el saboteo de toda esta revocación de mandato, todos los dimes y diretes de todos estos consejeros que ya ni entre ellos se soportan. Entre ellos mismos se están echando lodo, mis estimados pregoneros, y ya sabemos cómo se las gastan por presupuesto, un pretexto más. Ya se los dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va a preguntas serias, dice Dennis Dreser, si la revocación del mandato es tan fundamental para la democracia mexicana, ¿por qué no le dieron dinero suficiente al INE para realizarla conforme a la ley? Pues sigue con lo mismo Dennis Dreser, y no entiende que es un presupuesto también ya, pues sí, estratosférico, bastante elevado solamente para el INE, y que el INE se tiene que ajustar a todo lo que va a llevar a cabo en el próximo año, en cuanto a las elecciones de las seis gubernaturas, en cuanto a esta consulta de la revocación de mandato, y que diga que no le alcanza al INE, que salga Ciro Murayama a quejarse, que salga Lorenzo Córdoba a decir que, pues a llegar a este acuerdo con los demás consejeros que votaron a favor de su proyecto, seis consejeros contra cinco en esa votación, es realmente lamentable. Pues ahí lo tienen mis estimados perdoneros, ya no hay nada más que agregar en cuanto a este tema de Dennis Dreser, y que sale a defender a todo mundo, sale a defender a científicos, sale a defender a corruptos, sale a defender al INE, pues así no vayan a quedar así como en este video, donde se atrevió a bailar reggaetón Dennis Dreser, el día de hoy, pásenlo con medida, nada con exceso, mis estimados perdoneros, todo con calma en esta noche buena, con sus seres queridos, con sus familiares, y así les deseamos, pues por parte de todo el equipo de pregoneros, una feliz navidad, y del amlito, con el gorro de Santa Claus, que pues aunque también le duela a la escritora, Guadalupe Loaesa, pues no, el presidente no odia a nadie, no odia ni siquiera a Santa Claus, pues bueno, mis estimados pregoneros, nos vemos en una siguiente emisión, recuerden que la noticia está ahí, y depende de todos nosotros, el pregonarla, pasen una feliz noche buena, y una feliz navidad mañana, mis estimados pregoneros, sigan sintonizándonos, aquí en nuestro canal principal, pregoneros, y también en pregoneros 4T, vamos a seguir, vamos a seguir subiendo algunos videitos, en el transcurso de estos días, bueno pregoneros, nos vemos en una siguiente emisión, y que sigan pasando un excelente, excelente día, hasta luego.